Oye, escuchen lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentir para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero... Oye, todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar los besos en tu piel Quererte fue mi error y ahora lo sé Porque al final del cuento sé muy dentro Que yo sin ti soy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste ese amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Por miedo a quererte y vivir solamente Pensándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad Por miedo a quererte y no ser suficiente La velocidad tengo que dejarte atrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar ¿Cómo te enloqueces por una persona? Se llevan tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón advierte, el corazón traiciona Pero no hay miedo que sea para siempre Ya se fue el verano, ya vendrá el siguiente Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte Porque al final del cuento sé muy dentro Yo creo que yo sin ti soy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste ese amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Nunca fui yo Nunca fui yo Oye ¿Qué fui si no me pude despedir? Te dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Subscre Rosa No 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 .